Tras el paso del huracán Dorian por Bahamas y la costa este de los Estados Unidos, los gobiernos han enfocado sus esfuerzos en recopilar información de los daños y atender inmediatamente a los afectados. Muy orgulloso de ustedes. Gracias a todos por lo que están haciendo. Sigamos así y mantengamos a las personas a salvo. Las imágenes no mienten. Una de las zonas más afectadas fueron las islas de Bahamas. La tormenta de categoría 5, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora y fuertes lluvias, han dejado más de 50 muertes solo en Bahamas, un número que parece ir aumentando. Pero el dolor no será suficiente para acabar con la fe de este pueblo. Incluso ante una tragedia nacional, Dios sigue reinando. A medida que oramos, vimos una serie de familias que queremos recordar y que han perdido a sus seres queridos. Los residentes de Nassau asistieron a un servicio conmemorativo para recordar a quienes murieron después de que Bahamas fuera golpeada por el huracán y encontrar un refugio en medio de la alabanza y la adoración a Dios. El papel de la iglesia ante estas catástrofes no queda ahí. El ministerio Mercy Chefs se trasladó a Bahamas para preparar alimentos a las personas damnificadas en el lugar. Ellos son un grupo de chefs cristianos que usan su talento para darle de comer a quienes más lo necesitan. Ellos mismos son quienes preparan los platillos. Además, el Ministerio de Operación Bendición de CBN sigue atendiendo dos de los principales problemas tras el desastre. La distribución de luz a los lugares que perdieron completamente la energía eléctrica y el abastecimiento de agua potable a través de sistemas de purificación de alta tecnología. Operación Bendición está en las Bahamas. Hemos ya acabado el tercer día de trabajo. Y como pueden ver, estamos aquí en Marsh Harbor, en la isla de Abaco. La devastación y la destrucción es total. Han perdido todo. La gente de las Bahamas en este lugar ha perdido todo. Sus casas, su fuente de trabajo. Incluso no hay electricidad, no hay agua. La comida escasea. Gracias a Dios hemos podido ver que algunas otras ONGs han podido venir a ayudar junto con nosotros con Operación Bendición aquí. Estamos desalinizando el agua del mar y creando agua potable, así la gente puede beber. Tenemos otras soluciones para desinfectar con cloro orgánico los lugares donde ellos están viviendo. Las pequeñas lámparas solares hemos entregado cientos y seguiremos entregando porque no hay nada de electricidad. Es tan grato ver la risa de un niño, la sonrisa de un niño después de esta devastación, al recibir una pequeña luz solar. Que podemos decir, quizás es muy barata, quizás no tiene mucho significado. Pero para ellos lo tiene todo, porque es un rayo de esperanza. Y lo más importante, estos ministerios no solo extienden su mano de ayuda, sino que extienden el brazo de Dios, llevando un mensaje de salvación y devolviéndoles esperanza a un pueblo que por ahora busca reconstruirse. Pero todos volverán, y yo volveré. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias!